¿Creéis que hay alguna opción de que Xavi continúe en el Barça, pese a que ya ha dicho que se marcha a final de temporada? Yo creo que sería buena noticia. Es decir, cuando tú ves equipo como… Mira a Cristóbal, está tocando el violín, Cristóbal, porque para él es música celestial lo que estás diciendo. Yo esperaba que Barça entre en una dinámica de largo rendimiento y ha conseguido. Es decir, lo que le faltaba a este equipo, con mucho talento, con mucha calidad, pero uno, dos partidos buenos, el tercero plaf. Uno, dos buenos, tercero plaf. Pero Barça ya lleva cuatro o cinco partidos muy buenos. Y equipo está con entrenador, jugadores están motivados. Y no se puede negar el gran trabajo que ha hecho Xavi con la promoción de los jóvenes que ya han llegado hasta la selección. Pues yo creo que sería buena noticia.